Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... Acuario Acuario, espero estés muy bien porque esta semana sí que te va a ir bien Acuario. Déjame decirte que me llena muchísimo de alegría, pues ya sabes, yo también soy Acuario, pero también me llena de alegría por ti. ¿Sabes por qué? Porque sí Acuario, yo la verdad noto que últimamente los miedos o las ansiedades se han logrado como que... uff, como que se lograron manifestar como que ciertos miedos, ciertas ansiedades que inclusive conscientemente Acuario tú conocías y subconscientemente también. Porque es que hay muchas ansiedades que Acuario todavía tenía. Que sí es cierto, Acuario ha eliminado el facilito, el 70-80% de sus inseguridades y de sus ansiedades. Pero también es cierto que pues como persona, ser humano que somos, pues no siempre vamos a ser perfectos. O sea, también siempre va a ser un poquito falta, siempre va a ser un poquito más falta de trabajo de algo, siempre vamos a estarnos construyendo en algo y eso es algo que Acuario antes le costaba entender. Acuario decía, pero es que ¿por qué? O sea, ¿qué tan de la verga tengo que estar yo para haber trabajado en mí durante tanto tiempo y aún así valer verga? Pues da la casualidad de que no es así Acuario, no te estés dando tan duro. Esta semana tú vas a tener algo muy feliz. O sea, literalmente de aquí que tú escuchas esta lectura hasta el fin de semana, te vas a dar cuenta cómo es que te van a pasar cosas que te van a hacer muy feliz. Cómo es que van a empezar a pasar cosas que te dicen literalmente como si las cosas que están pasando tuvieran labios, te prometerían una gran abundancia. No solamente financiera, también abundancia en la búsqueda del reconocimiento hacia uno mismo, en la búsqueda del reconocimiento hacia lo que uno mismo hace y en la búsqueda del amor propio. Porque Acuario es una persona de resultados. A Acuario no le gustan los pechos fríos. A Acuario no le gustan los aguatibias. A Acuario le gustan los resultados. Acuario esta semana para ti. Concéntrate tú solito en tu trabajo. Sí, claro. Ahorita estás como que medio compartiendo con personitas nuevas. No todo el mundo te quiere. Tú ya sabes eso. O sea, lo has mirado en las miradas de él. Entonces, pues tú ya sabes. Pero quienes sí te quieren, que tú ya sabes quiénes son. Son con los que más contacto tienes. Porque Acuario no es tanto de tener así como el súper contactazo físico. No. Sino más bien como que tu contacto físico siempre... Acuario... Mira lo que es Acuario, Libra y Aries. Son de tener ese contacto físico tan sutil, tan pequeñito, tan agradable. Que a veces hace cuenta de que con un solo toque ya no necesitas hablar. Ya transmitiste toda tu idea. El asunto es que hay gente a la cual necesitan algo más que un toque. Hay gente que necesita un pellizco. Pero pues eso no es labor tuya. Esa es labor de la vida. Sí te voy a decir lo siguiente, Acuario. Escúchame muy bien lo que te dije. Pellizcar a la gente cuando necesitan despertarse no es labor tuya, Acuario. Eso es labor de la vida. ¿Listo? Si hay alguien que es muy dormido, si hay alguien que de repente como que tú ves que no va para ningún pereira, Acuario, eso no es tu problema. Asegúrate más bien que la persona a la cual se le está notando que no va a ningún pereira, asegúrate que esa persona no seas tú. Pero es que Acuario, lo que te digo, tú eres una persona de resultados. Eres una persona que le gusta mostrar números. Eres una persona que le gusta mostrar que es el mejor o la mejor en lo que hace. Porque es que Acuario es eso. Nadie como tú, Acuario, y déjame decirte que cada vez que hay algo cabrón, te ponen a ti a hacerlo. Porque saben que eres la única persona capaz y consciente de hacer las cosas. Dicha sea la verdad, Acuario, la semana pasada a ti te pusieron en una situación en la cual literalmente honestamente se sabía que la situación estaba de la verga. Y te pusieron a ti y tú sacaste la cara por eso mismo. No solamente lo notan las personas más cercanas a ti, Acuario, las personas que literalmente te tienen enfrente suyo todos los días. Te notan también las personas que muy alejadas por allá, ensimismadas en lo más profundo de la luz de su oficina laboral. Hasta allá llegan las noticias tuyas. Hasta allá llega que tú eres así o que tú eres asá. Hasta allá te llega a ti la fama y hasta allá llega todo lo que tú haces. Todas las personas a las cuales tú les sonríes, Acuario, todas esas personas han llegado hasta allá a decir a mí me cae muy bien Acuario. No sé por qué Acuario le cae tan mal a otras personas. Eso es algo que tú también ya sabes. Pero lo que no sabías es que hay un grupito de personas que se dirigen a una oficina en donde tú estás trabajando específicamente a decir que tú les caes bien. Específicamente a decir que gracias a tu presencia es que esa gente se mantiene despierta. Específicamente llegan a dar gracias de que tú estés allí. Porque sí es cierto, ha habido personitas que de repente te han visto, o sea, te han puesto en el ojo de la mira, una mira en la cual no debiste estar. Llamaste la atención, la gente más poderosa que tú en este caso donde estás trabajando se dio cuenta de quién eres, cómo eres y de quién eres. ¿De qué bando estás jugando exactamente? ¿Estás jugando por el bando de los perezosos o estás jugando por el bando que todos queremos? Se lo preguntó a alguien que representa la empresa donde tú estás. Y la verdad es que el resultado no pudo ser mejor, Acuario. Vuelvo y te lo digo, Acuario, a ti también, lo que le digo a Sagitario. No sé qué tenga que ser Sagitario para ti y Escorpio. No sé qué tenga que ser Sagitario y Escorpio para ti, pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente, Acuario, y es que literalmente lo que espera para ti es que te vayan a poner a trabajar en una nueva posición laboral, tal vez de supervisor, de supervisora, algo que es un poquito más arriba de lo que tú estás. O sea, el peldaño siguiente al que tú estás. El peldaño o dos peldaños siguientes al que tú te encuentras ahorita laboralmente hablando, ahí es donde a ti te van a subir. El asunto es que te van a subir esos dos peldaños, ese peldaño, esos dos peldaños de ascenso te los van a dar. El asunto es que es algo muy nuevo, 100% nuevo, es una oferta nueva que tiene esa empresa, una campaña nueva, una área nueva de la compañía. Allá te van a mandar a ti a supervisar. ¿Pasaste de ser operario a supervisor? ¡Qué bendición! Pero eso va a pasar y vas a darte cuenta que muy poquitas personas van a estar en eso. Muy poquitos, muy poquitos porque te digo, es nuevo. Necesitan supervisores. Adivina quién van a poner. Sí, a ti. Pero es que para que a ti te pongan necesitan que tú pongas de tu parte. Porque es que, mira, Acuario, yo sé que tú eres muy buena, muy bueno en tu trabajo. Tanto que cumples la productividad del día en horas. O sea, no necesitas el turno entero para cumplir todo lo que a otras personas literalmente les cuesta tanto que no lo alcanzan. Acuario, tú eres una fuerza de la naturaleza impresionante, Acuario. Y te van a poner a supervisar 4 o 6 sillas vacías. Sillas vacías que tú estarás supervisando y que conforme pasen las semanas se irán llenando de personas. Así que, Acuario, esta es una excelente semana para ser amigo de tus amigos, pero de los de verdad. Nada de seguirte juntando con pechos fríos. Nada de eso. Ahorita te juntas con personas que literalmente no te juzgan. Te juntas con personas que literalmente quieren tu compañía. Te juntas con personas que literalmente te demuestran con palabras, actos y hechos cuánto te valoran, Acuario. Esta semana es excelente semana para entender y darte cuenta por qué es que tus amigos y tu familia te quieren tanto. Y entenderlo de verdad. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que estate pendiente, pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Celino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.